¿Qué voy a hacer? Le pregunto al cielo, le pregunto al viento Y nadie me indica el camino a seguir Se está consumiendo la fe que en Dios tengo Porque ni con rezos la respuesta encuentro Yo fui en su iglesia, aunque su presencia Respetar y amar por toda la vida y no ser infiel A esa gran mujer que vestida de blanco Se casó conmigo queriéndome tanto Sin pensar que un día ese juramento yo iba a traicionarlo Porque conocí a una linda mujer Que me ha dado todo lo que me ha faltado Y la confianza en mí ella me ha regresado Y encendió la luz que se había apagado No voy a decir que me siento feliz Por tener a dos compartiendo mi vida No puedo y no quiero dejar a ninguna Pues quiero a las dos aunque sea una locura ¿Qué voy a hacer Dios mío? Si quiero a las dos con toda mi alma Porque conocí a una linda mujer Que me ha dado todo lo que me ha faltado Y la confianza en mí ella me ha regresado Y encendió la luz que se había apagado No voy a decir que me siento feliz Por tener a dos compartiendo mi vida No puedo y no quiero dejar a ninguna Pues quiero a las dos aunque sea una locura No puedo y no quiero dejar a ninguna Que haré lejos de ti Prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré De olvidarte Porque eres un imposible nuestro amor Como quitarle el vino a las estrellas Como evitar que corra el hacho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Música Música Tal vez entro el destino Y no nos condene Mi bien de que me olvides Tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo No puedo mis angustias soportar Música Como quitarle el vino a las estrellas Música Como evitar que corra el ancho río Música Como negar que sufre el pecho mío Música Cuando salgo a los campos me acuerdo Cuando salgo a los campos me acuerdo Música De un amor que yo tuve en un tiempo Música No más me acuerdo No más me acuerdo y me da sentimiento 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 Por eso invito a tu amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Música Yo soy pobre Música Yo soy pobre y girado a los vicios Te lo digo borracho Y en mi juicio Que un amor como el mío Solo lo has de hallar Música Tú eres rica y te llenas de orgullo Música Yo soy pobre y girado a los vicios Yo soy pobre y girado a los vicios Te lo digo borracho Y en mi juicio Que un amor como el mío No lo has de hallar Música Conmigo te das tres vueltas Y te enredas Y te enredas más y más Música Las veces que me abandones Esas mismas volverás Música Podrás hacerle vuelta al mundo Y brindar lo que hay en ti Música Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mi Música Somos dos ramas iguales Música De la misma enredadera Música Aunque se seque y la mata Tú eres mía Hasta que te mueras Música Música Pensaste cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Música Y mirando más que suerte Otra vez te tengo yo Música 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 Somos dos ramas iguales Música Música De la misma enredadera Aunque se seque y la mata, tú eres mi hasta que te muera ¡Qué bonito corre el agua desgranando la arenita! Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero ¡Qué bonito el tiempo de aguas, bonito el maíz y el oceano! Parece que veo tu pelo por donde quiera que llamo De las nubes que en gotinas se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que ya no están amarillos, Hacienda Santa María ¡Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía! ¡Ay, qué bocadillo! Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en mi suerte, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas me quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mi suerte por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con todo el alma le pregunté ¿Qué linda tienes? Toda tu cara, tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres Cuando les hables yo me amaré Soy por el río, por mi apellido Porque por nombre me llaman flor Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la besé Pero una tarde que fui a buscarla Pa' mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo Me platicaron Me platicaron que había muerto Del corazón Que la cerraron Que la cerraron Allá en el cuarto Que tiene el templo De la asunción Hoy lo comprendo Hoy lo comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Bella ilusión Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón Del corazón Navegando Navegando en los trenes De la asunción Para mí Y al poner la moneda Y al poner la moneda En sus manos A la indita Por maldita Así Ay indita Que vendes tus flores No le vendes No le vendes a nadie Por Dios Ni al cantor De un ornito De Troya Tuve toda la más Lidia Pero el tiempo Y las horas De vuelta A esos rumbos Me hicieron Para ti Yo busqué La estación A la indita Pero en cambio Mi tiempo Perdí Hasta que Era una señora Ya anciana Mis tristezas Deseaba saber Me entregó Otra millera De marchito Y me dijo Aquí está Su merecer La que viene A buscar Ya está muerta Y al partir Este ramo Dejó Se lo entrega El señor Pasajero Que en mi vida Fue mi único amor Y al final Pero en mi vida de la mujer Y me dejó 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 Tengo un cariño sincero que me ha enseñado a vivir Ya están completos mis sueños, ya realizo mis anhelos Desde que te conocí, gracias yo no he ido un día Porque ahora voy por la vida, completamente feliz Si algo llega a sucederme, por si cambiara mi suerte Yo no se quiera sin ti, por eso quédeme tal como soy Si tengo errores lo superaré, no tengas miedo, ven y bésame Que ahora solo tuyo quiero ser Y no más tuyo chaparrita, solo tuyo mija Gracias yo no he ido un día, porque ahora voy por la vida, completamente feliz Si algo llega a sucederme, por si cambiara mi suerte Yo no se quédeme sin ti, por eso quédeme tal como soy Si tengo errores lo superaré, no tengas miedo, ven y bésame Que ahora solo tuyo quiero ser Al nuevo creative pesca, solo tuyo quiero ser Ya me voy para mi pueblo en busca de mi querer Porque aquí donde me encuentro no me sabe comprender Me vine a buscar fortuna para poder merecer A una linda morenita del pueblo de mi querer Soy de un pueblito chiquito encajado ya en un valle Orgullo de mucha gente fuerte de tierra caliente Yo ya me voy para mi pueblo allá Y porque aquí sufrí bastante trabajando sin parar Y la soledad me agobia yo ya me quiero casar Yo ya me voy En busca de la mujer haciendo Soy pueblerina sin maldades interior Que me quiera y me respete y me da todo su amor Esa patrilla es bonito, mija Sabes, chiquitita Me vine a buscar fortuna para poder merecer Una linda morenita del pueblo de mi querer Soy de un pueblito chiquito encajado ya en un valle Orgullo de mucha gente fuerte de tierra caliente Soy de un pueblito chiquito encajado ya en un valle Orgullo de mucha gente fuerte de tierra caliente Y la soledad me agobia yo ya me quiero casar Yo ya me voy para mi pueblo allá En busca de la mujer haciendo Soy pueblerina sin maldades interior Que me quiera y me respete y me da todo su amor ¡Suscríbete! ¡Gracias!